¡Al lío, chicos! Hoy estamos aquí para entender cómo funcionan las constelaciones y los talentos en los personajes de Henshin Impact. Para empezar, nos vamos al menú de personajes y nos vamos a constelaciones. Aquí vamos a ver que tenemos una serie de cosas bloqueadas y esto es muy sencillito. Las constelaciones son como mejoras que vamos a ir pudiendo hacer a nuestro personaje a medida que avancemos en el juego. Y dirás, vale, ¿y cómo conseguimos estas mejoras? Pues muy sencillito. Una vez que consigamos un personaje, si lo volvemos a conseguir, ya sea porque nos lo dan en el juego, ya sea porque hacemos una tirada y nos sale repetido, nos van a dar estas especies de bolsitas, ¿vale? Con una de estas bolsitas podemos mejorar en un punto nuestra constelación y vamos a poder conseguir una nueva pasiva entre conquillas, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis que si yo pudiera mejorar a Ganyu, me dice... Constelación de nivel 1. Reducen un 15% la resistencia crío de los enemigos golpeados por una flecha helada, de carga 2 o una explosión de escarcha durante 6 segundos. Además, al golpear a un enemigo, Ganyu recupera bla bla bla, ¿vale? Así. Luego está esta, por ejemplo la 2, aumentan 1 las cargas de senda de Chilin, la 3, aumenta el nivel de habilidad de diluvio celestial más 3, puede ser aumentado hasta 15... Y así, ¿vale? Entonces esto lo que va a hacer es potenciar a vuestro personaje. Cuando un personaje os sale repetido o un arma, algo así, se conoce como dupes. Os lo digo para que lo sepáis y por si lo digo en algún momento para que entendáis a qué me refiero. Y ahora tenemos los talentos. Tenemos dos tipos de talentos. Talentos de combate y talentos pasivos, ¿vale? Los talentos de combate, pues, básicamente tenemos el ataque normal, la habilidad y la última, ¿vale? Estos tres los podemos mejorar, los pasivos no. Una vez lo vayamos mejorando, nos va a mejorar el porcentaje de daños o de curación o lo que sea en lo que esté basado en nuestro ataque o habilidad. Para mejorarlo, recordad que vais a necesitar materiales de extensión y mora. Y luego tenemos los talentos pasivos. Por ejemplo, en el caso de Ganyu tenemos estos tres. Corazón indiviso. Tras lanzar una flecha helada, aumentan un 20% la probabilidad crítica de la siguiente flecha helada y de la explosión de escarcha causada durante 5 segundos. Armonía entre el cielo y la tierra. Los personajes del equipo dentro del área de diluvio celestial obtienen un 20% de bono de daño crío. Y arco de repuesto, que recupera el 15% de los minerales utilizados en la fabricación de arcos. Por ejemplo, si quisiéramos ver otro caso, tenemos aquí a Shanling, que tenemos su ataque básico, su habilidad y su ultimate y sus tres pasivas. Tenemos la primera, el alcance de lanzallamas de Uova aumenta en un 20%. La segunda, cuando termina el ataque de Uova, Uova deja chiles en el lugar donde desaparece, obtén los chiles para aumentar el ataque en un 10% durante 10 segundos. Y Chef de Cocina, cuando se logra un perfecto en un plato con efectos de ataque, hay una probabilidad del 12% de obtener el doble. Si os sale algún talento que no tengáis desbloqueado, vais a ver que aquí os pone. Se desbloquea al alcanzar nivel 4 de ascensión. Básicamente se refiere a esto, a las estrellitas. Si yo ahora mismo le ascendiera, le diera esto y estuviera en nivel de ascensión 4, veis, además aquí me sale. Nuevo talento desbloqueado, cuidado que pica. Pues con eso desbloquearíamos este talento. Para terminar, me gustaría recomendaros que vosotros leyerais vuestras constelaciones y vuestros talentos de los personajes que vayáis a usar para saber mejor cómo utilizar a vuestro personaje, para si en algún momento tenéis algún bufo de ataque, para si en algún momento tenéis alguna sinergia con otro personaje y todo este tipo de cosas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. En caso de ser así, podéis dejar un me gusta. Si queréis estar al tanto de los próximos vídeos de guías que vaya a subir, podéis dar al botón de suscribirse para que YouTube os avise. Y si tenéis alguna sugerencia de un nuevo vídeo, me lo podéis dejar por los comentarios. Además, os recuerdo que me podéis seguir por mis redes sociales, tanto Twitter como Twitch, donde suelo avisar de las cosas que voy haciendo y nos lo pasamos bien y nos reímos. Nos vemos. Chao.